Estamos entrando a las instalaciones del parche musical Desafortunadamente tenemos la primicia de que Diego parece ser que va a dejar el parche Vamos a confirmar la información ¿Qué vas Diego? ¿Cómo estás? Ajá Gordo, ¿cómo vas? ¿Plain Time? ¿Cómo le has ido? Bien Diego, pues Por ahí escuchamos la lamentable noticia que nos comentan que ya no vas a pertenecer más al parche musical Queríamos saber si esto es cierto Bueno, básicamente inició un proceso nuevo en mi vida Unos cambios, bendiciones sobre todo Inició una gira, ustedes tienen la primicia, les voy a contarles Con Sony, Sony Audio, una gira con una camioneta, despedido con la marca también Iniciamos en Montería, íbamos a recoger todo el deporte, toda la región de Rive Y eso más o menos me toma como un mes y medio a un mes Y es un periodo donde no voy a estar presente en el parche Aún no me ha salido definitivamente el programa Pero por este tiempo no voy a estar Me han salido también otras oportunidades Estoy en ese proceso estudiando, creo que todo es el tiempo de Dios Y creo que para tomar una decisión tengo que tomar la mejor Entonces no me estoy dejando llevar por las emociones Sino estudiando las oportunidades Y esa que me acabo de salir de Sony es una gran oportunidad Y es la que voy definitivamente desde este martes Entonces hoy despedí el programa Me dolió mucho pero creo que tengo que darle otro ciclo a mi vida Y vamos a ver que pasa Esperanzando en Dios, confiando en Dios que sea una excelente decisión Porque no solamente es dejar el programa Es dejar mi familia también, dejar a mis amigos Irme a una ciudad que no conozco Y que no tengo a nadie tampoco allá Entonces vamos a ver que pasa Confiando en Dios que es mi manager Y a la expectativa de todo lo que pasa Hombre Diego pues, digámoslo así No es que sea tan lamentable Por ahí escuchamos también decir Que te presentaste a protagonistas de nuestra tele Y pues no llegaste al final del filtro Pero fíjate Considera eso como una oportunidad Que se te puede estar presentando en tu vida Claro, claro Dios sabe como hace sus cosas Yo he sido una persona que independientemente que sea Cule de Balín Tengo a Dios siempre presente de primero Entonces yo creo que Dios sabe como hace sus cosas Y creo que esta ha sido una excelente oportunidad que me dio De pronto él no quería que participara en ese reality Porque me tenía esto preparado Y vamos a ver que pasa Yo estoy confiado en él Y vamos a ver que más adelante Aparte de lo de Sony Venga en mi vida Tengo proyectos también en televisión Y vamos a ver que pasa Por ahí me verán también una novela En el de mi suerte de mesero Después en la playita del vendedor de bola Así que ando en todo Bueno Diego Gracias por la entrevista concedida Y quiero que por favor le regales Un saludo a toda la gente de Playtime Así es, bueno Protocolo primero Bueno, soy Diego Rivero Ex-presentador de Pai O también presentado Porque no me he ido definitivamente Le mando un saludo Y un abrazo muy especial A toda la gente de Playtime Que siempre está conectada con el parche musical Chao, chao Gracias por ver el video